El Show del Fon por la Mejor FM 907 Aquí nomás la Mejor FM 907, un reto más de la Mañó, de la Mejor FM 907 Estamos aquí en las calles, estamos en el Matamoros y el reto es muy sencillo Es el de darse vuelta, pasarlo y darse vuelta y alguien se va a dar un beso Bueno, ya está Chabaca, iniciamos contigo, dale No meta la mano, no meta la mano Ahí está, no da la vuelta güey, está bien Míralo, ay chiquito Vuelta Se va a romper, se va a romper Se va a romper Se va a romper Ay, 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 ay Ay, 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 ay Espérense Le abre a la vieja Le abre a la vieja Va a traer el bandado Vámonos, échale Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Funcionado, no mordido No mordido, porque si no lo saco Aguas, aguas, dale Sáquense Fuera Mira, ey, te la quiere comer ¿Qué le pasa? Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas ¡No lo muerdas! ¡No lo muerdas tú! ¡No lo muerdas porque te saco! ¡Succiónalo! ¡Succiónalo! ¡No lo muerdas porque te saco! ¡Joder! ¡Así, succionado! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Para de tontitas, mira! ¡Ahí viene tu vieja, güey! ¡Ahí viene tu vieja, güey! ¡Ya otro, 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 otro! Señores, en este momento todo se decide por un disparejo porque ya se quieren ganar a besos y no se puede. ¡Ah, no, no, no! ¡Dígame a la mujer! ¿Nos vas a vestir águilita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Águila! ¡Se va! ¡Muy bien! ¡Puede, cuede, cuede, cuede! ¡Ahora sí! ¡Esto es todo nada más! ¡Seo! ¡Seño! ¡Seño, déjame, compa! ¡Era! ¡Dale! ¡Muy bien! Creo que acaba de ganar. Aquí lo tenemos. Chavaca, muchas felicidades, hombre. Son los retos de la mejor FM 907 en la mañana. Detrás de la cámara el frosty, pino, pollo y el chico de chamoy. El show del pony. Por la mejor FM 907. El frío de la mañana. El�uel de la mañana. El frío de la mañana. ¡Señor!